Muy buenos días, Michelito desde Plaza de Armas aquí en Trujillo El ambiente está muy bueno, muy agradable No se olviden darse una vueltita por acá, los estamos esperando con los brazos abiertos Hay mucha gente y el clima está muy agradable Bueno, no se olviden que Michelito les manda saludos a todo el mundo Así que, Michelito reportando desde Trujillo, Perú, Facebook